El hombre destrozó su camioneta en el Boulevard Ejército Mexicano de Gómez Palacio. Este percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta Helix Toyota intentó rebasar una pipa, pero debido a la poca visibilidad, no se percató de otra unidad de carga pesada, por lo que terminó chocando contra ella. Tras el fuerte impacto, la camioneta presentó múltiples daños, además de que las bolsas de aire estallaron, por lo que varias partes de la unidad quedaron recargadas sobre la vialidad, pero por fortuna y pese a lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso. Platíquenos, ¿cómo se generó el percance? Iba por el carril de un costado, cambié para rebasar un tráiler y volanteó. ¿La unidad se fue? Sí, sí se fue. ¿Están en perfecto estado? Sí, nada más estaba yo. ¿Tu nombre? Jonathan. Una conductora en estado de ebriedad chocó contra un vehículo estacionado en la colonia campestre La Rosita de Torreón. La mujer manejaba un auto Audi a exceso de velocidad, por lo que perdió el control. Viró a su derecha e impactó a una camioneta. Minutos más tarde, familiares de la responsable llegaron al lugar para resguardar a la mujer en una vivienda, por lo que fue necesaria la presencia de la policía para trasladarla a las celdas municipales, donde quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que los vehículos fueron trasladados al corralón. Además, un motociclista que conducía en estado de ebriedad resultó lesionado luego de chocar contra una nomenclatura del Bosque Venustiano Carranza de Torreón. Este accidente ocurrió en el cruce de la avenida Juárez y la calzada Cuauhtémoc, donde debido al impacto el motociclista se golpeó fuertemente la cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un hospital para su valoración médica. Agentes de tránsito resguardaron el área para evitar otro percance vial, mientras que el personal de peritos del Tribunal de Justicia tomó reporte de este accidente. Y tres vehículos protagonizaron un accidente vial en la zona centro de Torreón. Este percance ocurrió en el cruce de las avenidas Morelos y el siglo de Torreón, donde una camioneta Toyota Tacoma no respetó la señal de alto, lo que provocó que chocara contra otra camioneta Mazda y un vehículo que quedó arriba de la banqueta provocando daños en una vivienda. El responsable huyó del lugar, por lo que las conductoras involucradas fueron presentadas ante el juez vial para continuar con los procedimientos establecidos, pero por fortuna no hubo lesionados, solamente daños materiales. Escríbanos al 8711-6470-00. Nosotros aquí lo leemos. Un saludo para Don Chalillo o para Erika. Cuéntanos qué está haciendo el día de hoy y qué va a ser en este jueves y en este viernes santo. Buenos días. ¿Podrían mandar saludos, por favor, a la familia Urquizo Olivares? Claro que sí. Hola, buenas tardes. ¿Con qué rol no empezaron? Nada más que ahí el del audio le falló, puso la parte más lenta de la canción. Ni modo. ¿Cómo se llama? Un nuevo amor, ¿verdad? Hola, ¿me podrían mandar saludos a Adriana y a mi hija Azu? Saludos desde Cancún.